Pasaba largas horas observando a través del ventanal y escuchando la radio. Con su cuerpo frágil, cansado y dolorido, poco más podía hacer. Amaba a su jardín. Uno de sus pocos pasatiempos era ver crecer sus plantas. Esa mañana despertó cuando la luz del amanecer apenas se intuía en el horizonte. La música emitida por la radio le era familiar. Cada canción era una invitación a revivir sus años mozos, a viajar hacia su juventud. Cerró sus ojos aterrizando en aquella época dorada, disfrutando del momento, deseando quedarse así indefinidamente.